Este nuevo suplemento de cocina ecuatoriana elaborado por el diario del universo y la escuela de los chefs propone unas nuevas recetas basadas en los productos ecuatorianos de exportación y que han sido tradicionales para nosotros en nuestra cocina los cuales lo hemos adaptado en parte con cocina internacional, técnicas culinarias de otros países pero que conjugados con nuestros sabores y productos logran platos interesantes que pueden ser elaborados fácilmente por los lectores del diario y cualquier ama de casa lo primero que hacemos es hacer un análisis de la receta tradicional en base a eso la separamos en cuanto a ingredientes, técnicas, textura y sabores y verificamos que quede en lo que se puede mejorar, normalmente la técnica siempre es mejorable y le agregamos una técnica un poco más sofisticada o precisa cambiamos a veces la forma o el orden en que se colocan los ingredientes pero al final termina siendo un plato con los mismos ingredientes tradicionales pero que su composición final da una presentación mucho más elegante, más gourmet y eso incide en algo también en el sabor y textura del plato en realidad no son preparaciones complejas, de pronto van a ver una foto algo gourmet aunque no es tanto así pero el plato bonito se lo logra mediante una buena técnica y en fotografía pues tratamos de que el plato quede lo más apetitoso posible pero en el fondo todas las recetas son muy fáciles de hacer y si se fijan en el procedimiento y los ingredientes son productos que no hemos utilizado o lo utilizamos siempre entonces no es nada extraño pero hay que tener ciertos detalles en seguir el paso a paso de lo que indica el libro ¡Gracias! ¡Gracias!